¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Melly! ¡Qué puse! ¡Crisela! ¡El Yao! ¡M-V-P! ¡Y! ¡Puah! ¡Dale que esa gata aguanta! ¡Puah! ¡Dale de eso que le encanta! ¡Dame de eso que me encanta! ¡Puah! 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 ¡Dale que esa gata aguanta! ¡Puah! ¡Dale de eso que le encanta! ¡Dame de eso que me encanta! ¡Puah! 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 Hoy me voy con toda la tuca, dime quién te salva Si te pillo en una esquina y te subo en la puerta ¡Malvada! Ese X ya me mata, ya no puedo contenerme Te tengo ganas, y no paro fuego, voy a cobrar contigo Te llevaré de fuga donde no hay testigo Déjate llevar, mami que esto es sencillo ¡Zúmpate! Yo me subo contigo ¡Zúmpate! Seguro que me subo Vámonos cargaros, tú sabes cuál es mi rumbo ¡Bésame! Tú quieres que te beses ¡Puah! 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 ¡Dale de eso que le encanta! Dame de eso que me encanta Pues entonces aguanta Dale que se haga te gusta Dale de eso que le encanta Dame de eso que me encanta Pues entonces aguanta Déjame y sobra la musa Para decirte cómo voy a quitarte la musa De plato si abusa no te pongas confusa Casi he pensado mucho aquí Le saqué la gamusa Mamá, se mamasaba, me acusa Me gusta ese corte de fina que usa Te tengo pa' admitir que seguille Venga a tus actividades Si vieras cómo me despezo Zúmbate, seguro que me zumbó Vámonos cargaros, tú sabes cuál es mi rumbo Bésame, tú quieres que te bese Pues claro, tú y no lo pierdes Zúmbate, seguro que me zumbó Vámonos cargaros, tú sabes cuál es mi rumbo Bésame, tú quieres que te bese Pues claro, tú y no lo pierdes Dale que esa gata aguanta Dale de eso que le encanta Dame de eso que me encanta Pues entonces aguanta Dale que esa gata gusta Dale de eso que le encanta Dame de eso que me encanta Pues entonces aguanta Es el buen slam Los MVP Por si quedaban dudas Los MVP Leni Chris Y Angel Chris y Angel Chris y Angel La paz es llena Y se fue, se fue La paz es llena La paz es llena Y si yo No 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 ¡Gracias!